¡Hey! Hola a todo el mundo. El día de hoy venimos con un nuevo videojuego para todos y cada uno de ustedes. Ahora se preguntarán, Mitch, ¿estás haciendo un juego? ¿Un videojuego? O sea, ¿a cómo? ¿Es otro de tus juegos de PC? Pues no, niño. No es un juego de mi PC. No, es el nuevo juego super mega moderno del que nadie ha escuchado hablado. El misterioso juego de Final War. La versión de Nintendo. Es el primer juego que tiene para teclado y mouse, control y un dispositivo secreto. Y vamos a comenzar con esto. Ok, sección de plataformas. Esto es sencillo. Aguas, 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 aguas. La sección de plataformas es sencilla porque todo el mundo sabe que el movimiento en 3D es mucho más fácil cuando estás limitado a cuatro botones. Aguas y un mago. ¿Qué? ¿No me creen? No, no. Y ahora hay que estar contigiendo en este juego. Es muy, muy importante que lo aconseguimos. Aguas y un mago. ¿Vamos a absorbarnos un poquito? No, no. Ok. Ahora sube arriba. Aguas, los controles son horribles. Ok. Sí, muy bien. Ok. Ahora está bien, ahora vamos a pasar por aquí, oh, oh dios, sección de disparos, no, no, ok, ok, podemos a un punto usar el teclado, podemos usar el teclado para bombarnos, muy bien, ok, ahora puedo rodar y evitando, solo tengo que cumplir la combinación, oh, ok, combinación de teclas no se puede hacer, es muy imposible, muy buen teclado, ok, cargamos, eh, vamos a correr, salta, solo que le quería, oh, Ay, me dieron ahí, ok, perdí 25% a mi vida, pero no hay problema, estoy de alcanzar aquí, fijaos, ¿Qué? Uy, ¿cómo es eso? Ok, de hallé loben, ah, un puño, un puño, un puño, ya tengo una pistola, ahora es que hago, oh, el modo control está activado, hasta acá, las pistolas, ahí está ambiendo la pistola. Oh, shi, ok, ok. ahora que hace ahora el pistola debería poder ser tal cual de ellos esto es un delito horrible no, no el control es perfecto parece no, es para maricas ah, ya por favor ah por favor, obviamente no voy pero no, no es más cómodo por favor por favor no tengo que esperar eso bueno, no importa oh, oh, una pantalla de carga ok, ok oh, una flexión de escape mierda, ok, el trigger el trigger es más importante para la flexión de escape ok, tengo que el camino, mierda, no vueltes para allá ese es el camino correcto no, no, no oh, ok, perfecto sección subterránea la doble pantalla es perfecta para secciones subterráneas no hagas eso ah, eso, baja no, no, vean no hagas eso estúpidos estallidos no saben ok, ok, ok ok, ok, vamos a controlarla bien ok, oh, oh, sí, se anden conducir oh, mierda, creo que también es con esta no, oh, 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 oh 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 oh, 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 oh No sé cómo, cómo se dice con él. Stylus, el país es perfecto para conducir. Ay, mierda. Ojo, mierda, mierda. Repara, repara, repara. No se repara, suena madre. Pensó que esto era buena idea. Este Stylus no funciona, no. O sea, que los otros me dicen, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El vuelo de un avión. Oh, Dios, el vuelo de un avión. Oh, Flight Simulator, no me falle. Oh, Dios. Oh, Flight Simulator. Flight Simulator. Tu va a terminar. Tu va a terminar. Thank you, Volante. Yes. Ok, no piernas. No piernas. No piernas. No piernas. ¡No piernas! No piernas. ¡Oh! ¡Terminé el demo! Oh, Dios. Bueno, espero que les haya gustado este juego. Que obviamente es real, y es secreto, y nadie lo conoce. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Mitch Montevil. De mi vida, para que les encaja. Espero que les vaya bien. Bye. Cuídense.